La MLS enfrentó a un equipo de la CONCACAF, un equipo mexicano de la Liga MX, en la CONCACAF Champions Cup, el Monterrey siendo local, en la ida había ganado el cuadro del MLS, el Columbus Crew 2x1, y empezaba el conjunto del tal Ortiz, gol de Jeven Chevereco, autogol, y esto sacaba ventaja ya el cuadro local, pero error en la salida de Andrada, y aprovechaba el regalito adelantado de Navidad por parte del portero argentino, Aydan Morris anotaba el 1x1, y después, ¿qué cree? El acabose, la tragedia, el uruguayo Diego Rossi ponía el 2x1, cuatro goles a dos, increíble, pero no era suficiente en el global, porque iba a venir esto, se salvaba el Monterrey Andrada, lavaba un poco su error, pero como ven, increíble, el Monterrey, eliminado en semifinales contra un equipo del MLS, y ahora estará enfrentando al cuadro del Pachuca, con todo el dinero, como locales, fracaso monumental, ayer hablábamos de la América, bueno, lo de Monterrey, no tiene nombre.